Hola Marco, soy Susana. Bueno, te llamaba por si querías tomar algo. Hace tanto que no nos vemos. Venga, pues ya te volveré a llamar. Un beso. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreveixes a venir aquí? No, no te enfadís. ¿Y qué pretens? Només vull que em deixis passar un moment a donar-li aquest regal al Max. Que no, Sergi. Fot el camp d'aquí ara mateix. Que no i punt. Ay, ¿me pasas ese cuadro de allí? Quisiera quedármelo. Es el que tenía mamá al lado del tocador. ¿Otro más? ¿Qué vas a hacer con tantas cosas? ¿Abrir un museo? Bueno, ya veré qué haré con ellas. Aquí hay objetos con mucha historia. Y otros que me traen recuerdos. Ya, pero no te puedes llevarme de a casa. Se trata de vaciar esto para agilizar la mudanza. Bueno, tranquila. Es un proceso. Es que parece que no te afecte que se haya ido. De verdad. Hola, Lina. ¿Qué tal? ¿Nerviosa? Yo no he podido dormir. En cambio, Alba, tranquilísima, como si lo hubiera hecho toda la vida. ¿El resbalo? ¿El resbalo? Ay, sí, cielo, mira. Allí puede... A ver, te lo voy a dejar. ¿Tienes...? ¿Vale? Pero, cariño, ¿no puede salir así? No, es que resbalo. Ah. Vale. A ver. Mira, quizás si te pones estos encima de los del Britney... Prébalo, anda. A ver qué tal. Gracias. ¿Faltaría más, corazón? No sé muy bien cómo empezar, la verdad. Soy escritora. Y Sofía... Sofía es la protagonista de mi novela. Y, bueno, quería conocerla mejor, entenderla mejor y... Ponerme en su lugar. Así que... Vi tu foto en Facebook y me vino la idea de hacerme pasar por ella. Sin embargo... ¿Sin embargo qué? Sin embargo, por momentos me olvidé que estaba haciendo de Sofía y... Para mí, en cierto modo, fue como volver a mis años de juventud. Pero no me paré a pensar en las consecuencias. No sé. Seré tonta. Muy rectos. Sí, señor. Incluso demasiado, a juicio de algunos. Podía ser inflexible, sobre todo en clase. Era su obsesión. Tendría que haberle conocido. Un hombre lúcido, cabal, de convicciones firmes. Siempre tan seguro, sin fisuras. Y ahora... ... ... ... ... ... ... ... ...